La primera fue el bumper. El bumper de Julio Voltio. Sí, la primera que metí así grande fue el bumper. Ok, entonces cuando tú llegas a producir, ¿qué tú sientes que tú trajiste de nuevo, o sea, como novedoso al género que conectó y que hizo que Nesty se convirtiera en la mente maestra? Pues mira, siento que la base que tenía de rap, de hip hop, como es un sonido súper diferente a lo que es el reggaetón, me ayudó mucho a encontrar un sonido propio. Yo también tenía mucho synth, mucho piano análogo, mucho keyboard análogo, y eso me ayudaba mucho porque la música se oía mucho más grande. Pero en sí, todas las pistas las comenzaba como si fuese un rap y de ahí las pasaba reggaetón. Ok, interesante. Eso está interesante, de verdad que sí.